En el departamento de Huaco, 16 médicos generales ingresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Elan de Cuba recibieron el título que lo certifica como Especialista de Medicina General Integral formando parte del Ejército de Batas Blanca de Ciencia y Conciencia que forma la Revolución Cubana liderada por el Comandante Fidel Castro. Hoy el Silay Huaco se llena de rebosejos al graduar a 16 médicos de Elan, Cuba. En la segunda promoción que se realiza en este departamento de Huaco pues este es un esfuerzo más del Comandante Daniel de la Revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional motivó la solidaridad con el pueblo cubano. Bueno pues una bendición de Dios haber recibido este título que duró dos años para obtenerlo y una bendición también y un agradecimiento al pueblo cubano por esa oportunidad y ese regalo que nos dieron de una especialidad. Los doctores expresaron sentirse felices y motivados por esta graduación agradeciéndole primeramente a Dios y luego al Comandante Daniel Ortega y al gobierno cubano que les permitió realizar de manera exitosa sus estudios desde el departamento de Huaco en Crónica TN8, Ariel Mena.